Celebramos la entrega de los diplomas a una graduación a 142 graduados más de licenciaturas, especialidades y posgrados. Es muy importante en esta ceremonia que se hace semestralmente en la institución porque se reconocen a los estudiantes con máximo aprovechamiento. Seguimos creciendo y evolucionando como institución especializada. Nos da mucho gusto, hubiéramos hecho participes a las autoridades, a los maestros, a los padres de familia y a los mismos alumnos de la alegría de este gran crecimiento y del posicionamiento de la Universidad en el mundo de la Comunicación.